Muy queridos hermanos, sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Continuamos aquí por estas bonitas tierras, el campo, aquí donde nací, donde crecí, descansando, compartiendo con la familia. Hoy escuchamos en la Palabra de Dios cómo los discípulos son criticados porque están arrancando espigas en un día que es prohibido. Pero el sábado se hizo para el hombre, dice el Señor. Muchas veces, a veces, hacemos de los días que Dios ha creado, no para Dios, sino para nosotros mismos. Cuando nos gusta cumplir nuestros caprichos, cuando nos gusta cumplir nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Por eso, quizás de vivir atentos de qué regla o qué norma rompen los demás, es mejor revisar cuáles son las cosas que nosotros rompemos que son de Dios. Te invito a participar de esta Santa Eucaristía. Y con ella, celebrando la alegría de la creación. Aquí encontramos en el campo muchas cosas. Quizás a lo mejor al fondo pueden ustedes notar los árboles frutales, los árboles de naranjas. Y agradecerle a Dios por la creación. Y la creación nos ayuda a participar, a celebrar la Eucaristía con alegría, como si fuera la primera, la única o la última misa. ¡Bienvenidos! Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Y todos reunidos en la mesa, es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté siempre con todos ustedes. Entonces, pidamos al Señor en esta Eucaristía para que se fomente la caridad en nosotros. Venimos de compartir el tiempo de la Navidad y en ese tiempo pudimos constatar mucha generosidad a los niños, regalos, compartires, almuerzos, desayunos, cenas navideñas, para ellos, para los más pobres y vulnerables. Pidamos al Señor para que toda esa generosidad que se ha desbordado durante este tiempo de Navidad que pasó, durante todo este año, esa generosidad alcance para los más pobres y los más indefensos. En silencio, pidamos perdón ahora al Señor, hermanos, de nuestros pecados y pedimos por nuestra falta de fe y nuestra falta de caridad hacia los más necesitados. Con un corazón arrepentido decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Oremos. Oh, Dios, que diste origen idéntico a todos los pueblos y que de ellos quisiste congregar una sola familia para ti, llena los corazones de todos con el fuego de tu caridad y dales el deseo de un justo progreso para sus hermanos, para que gracias a los bienes que abundantemente a todos dispensas, cada uno se realice como persona humana y suprimida toda división, se consoliden en la sociedad humana la justicia y la equidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos muy atentos la palabra de Dios. De la Carta a los Hebreos Hermanos, Dios no es injusto para olvidarse de su trabajo y del amor que le han demostrado sirviendo a los santos ahora igual que antes. Deseamos que cada uno de ustedes demuestre el mismo empeño hasta el final, para que se cumpla su esperanza y no sean indolentes, sino imiten a los que con fe y perseverancia consiguen lo prometido. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no teniendo a nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo diciendo, te llenaré de bendiciones y te multiplicaré abundantemente. Abraham perseverando alcanzó lo prometido. Los hombres juran por alguien que sea mayor o con la garantía del juramento. Queda zanjada toda discusión. De la misma manera, queriendo Dios demostrar a los beneficiarios de la promesa la inmutabilidad de su designio, se convirtió con juramento para que por dos cosas inmutables en las que es imposible que Dios mienta, cobremos ánimos y fuerza los que buscamos refugio en él, haciéndolos a la esperanza que se nos ha ofrecido, la cual es para nosotros como ancla como ancla de cada uno de nosotros, que penetra más allá de la cortina donde entró por nosotros como precursor Jesús, sumo sacerdote para siempre, según el rito de Melquisede. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor recuerda siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón en compañía de sus rectos. En la asamblea, grandes son las obras del Señor dignas de estudio para los que las aman. El Señor recuerda siempre su alianza. El Señor ha hecho maravillas memorables, es piadoso y clemente. Él da alimento a sus fieles recordando siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. La alabanza del Señor dura por siempre. El Señor recuerda siempre su alianza. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un sábado atravesaba el Señor un sembrado. Mientras andaban, los discípulos iban arrancando espigas. Los fariseos le dijeron, Oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les respondió, ¿no han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abyatar, comió de los panes presentados que sólo pueden comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Y añadió, El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del hombre es Señor también del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, ven y renuévanos con tu presencia para que podamos abrirnos al don de tu gracia. Renueva nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad para que hoy, más que nunca, podamos recibir la novedad del Padre en los gestos que comunican la presencia de Jesús en nuestra vida. Amén. Durante esta semana continuamos escuchando del Señor el Evangelio donde nos invita a conocer cuál es la voluntad del Padre. Hoy, de la siguiente manera, a los discípulos del Señor les reclaman algo que están haciendo prohibido hacerlo el sábado. y veamos qué es lo tan prohibido hacer. El simple hecho de no poder agarrar espigas y comerlas. Como si fuera pecado comer cualquier día de la semana. Aquellos fariseos, aquellos hombres que juzgaban a los discípulos del Señor tendrían que preguntarse si banquetearse, si comer bien a costillas, a espaldas, con el sudor de la frente, de los más indefensos, ¿era prohibido o no era prohibido? Mejor dicho, si es pecado, no es pecado. Porque los discípulos están comiendo de esos granos porque tenían hambre, porque no escomían esos espléndidos banquetes que los fariseos sí podían comer. De modo que aquí no es ver si los fariseos eran más pecadores que los discípulos o no. Es ver hoy en nuestros tiempos a lo mejor lo que nosotros comemos puede estar permitido. Lo que no está permitido, querido hermano, es que por la abundancia nosotros caigamos en el pecado o en la tentación de derrochar. Derrochar significa votar a la basura mientras otros están pasando hambre. Muchas veces nosotros vivimos si rompemos o no rompemos las normas y ni siquiera eso. Vivimos es de lo que los demás rompen. De las normas que los demás rompen. Eso estaban haciendo los fariseos. Los fariseos se fijaban en los discípulos. Miren estos. ¿No? Rompiendo no el plato sino la vajilla completa. Cuando los fariseos muchas veces y así también nos puede pasar a nosotros. Cuando nos fijamos tanto en los defectos de los demás nos cuesta fijarnos en los nuestros. Y sabemos los defectos pero hablando de los defectos de los demás señalando juzgando los defectos de los demás queremos taparlos de nosotros. Así viven muchos hombres y mujeres. Los políticos. ¿Cómo viven los políticos? Aquí en nuestro país vivimos esas circunstancias lamentablemente. Muchos políticos quienes hoy tienen el poder humano quieren señalar a su oposición y ahora o estos últimos días su oposición al gobierno también han venido señalando justificando diciendo ellos no deben hacer eso. Ellos están robando un país cuando lo que se les había confiado lo que a lo mejor las organizaciones mundiales habían confiado a la parte opositora de un gobierno terminaron haciendo peores cosas. de modo que no es bueno hermanos y hermanas fijarnos si el otro rompe las normas o no las rompe es ver qué normas estoy rompiendo yo y cuando veo que estoy rompiendo por supuesto que yo me reviso y digo no no está bien hacerlo debo parar este juego parar esta burla debo tomarme muy en serio las cosas y procurar hacerlas bien porque mire lo que nos decía la primera lectura la primera lectura nos muestra como nos dice el Señor fíjense vean el ejemplo de quienes están en las cosas de Dios de quienes están haciendo bien las cosas usted se imagina que a lo mejor sus vecinos fíjese mi vecino es un buen esposo uno no ve gritando a la mujer y resulta que a lo mejor no se dan cuenta de la infidelidad que hay dentro de ese matrimonio pues lo que nos quiere nos dice el Señor es demos ejemplo que vuelvo y repito no nos fijemos en quienes están partiendo los platos de la vajilla sino a ver cuántos platos he roto yo de esa vajilla y así vamos a cambiar vamos a transformar este mundo tan bonito que Dios lo ha hecho para que no nos falte nada y por eso hoy pedimos generosidad y así nos vamos a dar cuenta cuál es la voluntad de Dios porque es que dudamos de lo que hacemos a veces de lo que tenemos que dudar es de lo malo que hacemos cuando hablamos del prójimo de eso tenemos que dudar y ni siquiera dudar sino decir sí fallé no está bien lo que estoy haciendo que la Virgen auxilio de los cristianos nos acompañe nos auxilie para hacer bien las cosas y no fijarnos en las cosas en los defectos de los demás gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos amén oremos mis queridos hermanos por la Iglesia la Iglesia que trabaja por el bien de las almas para que lo que predica la Iglesia todos sus miembros lo cumplan también con sus obras lo cumplamos roguemos al Señor te lo pedimos Señor por los que hoy pasan necesidad a consecuencia del pecado y de la corrupción que hay en el mundo para que nosotros con lo mucho poco que tenemos seamos generosos y transformemos el mundo roguemos al Señor te lo pedimos Señor pedimos al Señor por el bien que muchas veces hacemos y que para muchos es contradictorio para que quienes contradicen el bien que hacemos a nosotros no nos limiten al contrario nos des fuerzas para seguir haciéndolo roguemos al Señor te lo pedimos Señor recibe Padre bueno nuestras súplicas tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Señor danos sacerdotes santos Señor danos familias santas Señor danos niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe Señor danos la paz Señor bendice bendice a Venezuela bendice al mundo entero amén junto a este altar vamos a ofrecer nuevamente el pan y el vino nos fortalece nos anima nos entusiasma para seguir haciendo el bien no sólo el vino no sólo el vino y el pan te venimos a ofrecer queremos darte algo más te entregamos nuestro ser como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso al aceptar su misión como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso al aceptar su misión que su mensaje y dijo un sí generoso al aceptar su misión oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia concede Señor participar dignamente de estos misterios pues cada vez que celebramos el memorial de este sacrificio se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado por el que es tu palabra hiciste todas las cosas tú no lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección Él extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo Santo Santo es el Señor Dios del universo llenos está el cielo y la tierra de su gloria oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo te adoro bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado te adoramos Señor te pedimos perdón de nuestros pecados aumenta nuestra fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo te adoro bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados sangre de Cristo santificanos sangre de Cristo protégenos sangre de Cristo sálvanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Mario Juan Alberto su Obispo Auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate Señor de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección familiares amigos conocidos de todos los que han muerto en tu misericordia admíteles a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuya es el reino tuya es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo el Señor esté siempre con todos ustedes dense fraternalmente un saludo de paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz miren todos aquí está Jesucristo el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos felices los invitados a este santo banquete del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo custodia y guarde nuestras almas hasta la vida eterna gusten y vean que bueno es el Señor dichosos los que lo buscan les invito queridos hermanos a repetir esta oración de comunión espiritual Señor Jesús tú sabes el deseo que tengo también sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento te pido que vengas a mi corazón que me bendigas santifiques mi vida mi familia y mi país amén y allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida por la familia el trabajo la salud lo que somos y tenemos damos gracias a Dios por esta santa misa en silencio demos gracias 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 y decimos gracias 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 María gracias y le cantamos a la Virgen Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ahora y en la hora de nuestra muerte amén que viva la Virgen María que viva sagrado corazón de Jesús en ti confío dulce corazón de María sé la salvación del alma mía San José esposo de la Virgen ruega por nosotros Beato José Gregorio Hernández ruega por nosotros oremos infunde Señor en nosotros el espíritu de tu caridad para que alimentados con el pan del cielo nos hagas concordes en la piedad por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes les acompañe siempre la alegría del Señor es nuestra fuerza podemos irnos en paz demos gracias a Dios con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está que Dios te bendiga por el camino por el camino por el camino de Dios por el camino Gracias. Gracias. Gracias.